Ha venido ya esa ingrata Después de jamás de llorarme Con sus ruegos que son farsos Y sus súplicas que son mil Y sus súplicas que son mil Yo no quiero perdonarla Ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traicionado Porque a mí me ha despreciado Regresa después de hacerme daño Cholita ingrata Pero tú sabes que ya no te quiero Yo no quiero perdonarla Ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traicionado Porque a mí me ha despreciado Ya no me busques Ya no me llames Ya no te quiero Por favor Aunque tú vuelvas Aunque regreses Todo lo nuestro se terminó Ya no me busques Ya no me llames Ya no te quiero Por favor Aunque tú vuelvas Aunque regreses Todo lo nuestro se terminó Ahora sí Ahora sí Vamos a terminar Con todo cariño Con el vecino linda Patrón 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 Aquí están, los hermanos Mendoza, para Discos Prodizarra Voy gritando yo su nombre Y el viento me responde Voy gritando yo su nombre Y el viento me responde Ya no llores más, todos me aconsejan Ya no sufras más, ella no volverá Y una Mendoza Ay, ingrata guajuracinita ¿Por qué me haces oler tanto? Ay, ingrata guajuracinita ¿Por qué me haces oler tanto? Si es a ti, a ti me quiero ¿Por qué me haces oler tanto? Si es a ti, a ti me haces oler tanto? Ya no llores más, todos me aconsejan Ya no sufras más, ella no volverá La medañita que te regalé El testigo de nuestro amor Mañana me trate cuando me va Ya desde mi cariño te acordarán La medañita que te regalé El testigo de nuestro amor Mañana me trate cuando me va Ya desde mi cariño te acordarán La medañita que te acordarán Así para más 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 Y cuatro de vosotros. De amor te estoy queriendo, de amor te estoy amando, pero más me honesta, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Por qué no me besan tus labios? De querer te estoy queriendo, de amar te estoy amando, pero más me honesta, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Por qué no me besan tus labios? ¿Qué tal chiquilla tan vanidosa al verle a Pablito como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? Después que te fuiste salida, te has vuelto sobradita Un treinta de agosto te conocí, cuento como pediéramos a chiquilla linda ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa al verle a Telvino como se alegra? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa? ¿Qué tal pasiónista tan presidiosa a Telvino como se alegra? ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Con Dios posibilitará! ¡Adiós! 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 Con todo cariño para la señora Rufina Reyes de Mendoza Mujer orgullosa, mujer sin corazón ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Es tu orgullo que ahora no tienes Solo Dios temprano ha de consumirse En cualquier sitio donde yo me encuentro Siempre me recuerdo de tu hermosura Por eso ingrata yo pienso robarte Y quiero llevarte a mi tierra linda Soy volumbrecina del pueblo de Tampión Para yo quererte a ti solita Por eso ingrata yo pienso robarte Y quiero llevarte a mi tierra linda ¿A dónde estás, mujer pretenciosa? Ese tu orgullo que antes lo tuviste Seguro estarás sufriendo Y ni una risa muy arrepentida ¿A dónde estás, mujer pretenciosa? Ese tu orgullo que antes lo tuviste Seguro estarás sufriendo Y ni una risa muy arrepentida Cuando te salgas a mí me quedo Y si no 나�ran Puedes comer a pipa Y se tu orgullo que antes lo tuviste Y si no te salgas a mí me quedo Y no te salgas a mí me quedo Y siempre le ayúdí Y ni una risa muy arrepentida ¡Suscríbete! Y sigo esperando, yo mi libertad, ¿a dónde está esa libertad que no me la concede? Quiero ver a mis padres y a mis hermanos. La corriente me aconden a yo, en estas cuatro paredes. Soy la santa en este silla, pero nadie, nadie me escuchaba, pero nadie, nadie me contestaba. Hasta el hombre más valiente, llora y llora por su libertad. No tuve amigos ni familiares, cuando más y más los necesite, cuando más y más los necesite. ¿A dónde están estos amigos? ¿Por qué no vienen cuando más los necesite? Pasan días, meses y los años, pasan segundos, minutos y horas. Sigo esperando, yo mi libertad, ¿a dónde está aquí? No me la concede, ¿por qué no han venido a verme? La justicia es injusta cuando es inocente, y cuando lo vean culpable, nadie más la apoya. La justicia es muy mala cuando es inocente, y cuando lo vean culpable, nadie más la apoya. La justicia es muy mala cuando es inocente, y cuando lo vean culpable, nadie más la apoya. La justicia es muy mala cuando es inocente, y cuando lo vean culpable, nadie más la apoya. La justicia es muy mala cuando es inocente, y cuando lo vean culpable, nadie más la apoya. La justicia es muy mala. 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 Música Y has marchado amor mío Y la noche se ha cañado Y has marchado amor mío Y la noche está muy triste Deseas todo yo te esperé Como un culo cortito no vuelve Deseas todo yo te esperé Como un culo cortito no vuelve Música Música Recorriendo varias montañas Para decirte regresamos Y recorrido varias montañas Para decirte regresamos Y como un loco abandonando Lloro muy triste Porque te dejé un recuerdo Un chamaquito Un calado De nuestro amor verdadero Música 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 Anda niña tu mamita Música Que de ti me olvidaré Música Anda niña tu papito Que jamás yo volveré Que nunca más volveré Música 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 Tus hermanos me desprecian Música Anda niña tu mamita Que jamás yo volveré Que nunca más volveré Música 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 Tus padres interesados Que te busquen otro hombre Música Que tenga mucho dinero Que sea mucho clase Y que sea mucho clase Música Música Ya me voy Yo ya me retiro Te dejo Adiós para siempre Te quedas Sola en tu casita Adiós María Adiós para siempre Música Música Ya me voy Yo ya me retiro Te dejo Adiós para siempre Te quedas Sola en tu casita Adiós María Adiós para siempre Música Por el baño de Barranca Música Concha Las vírgenes Saludos cordiales Música Para la familia Mendoza Música 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 Aquí están Los hermanos Mendoza Cantando Dani Música Música Hermoso recuerdo Que un día Un amor hermoso Que pasó Cuando nos juramos Amarnos Tú me decías Te quiero Tú y yo juramos Amarnos Eso fue muy triste Ay que dolor Ay que dolor Música De que yo sufría No lo niego Que estás perdonada Mi vida De que yo sufría No lo niego Que estás perdonada Mi vida Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía A donde Entonces me quedé Perdido Perdido Sin una esperanza Te hemos terminado Que pena Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Y el mío Buscaré a diario Olvidar Te hemos terminado Que pena Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Y el mío Buscaré a diario Olvidar Así Miguel Y Claudio Mendoza Por Pacrion Nuevamente Los hermanos Mendoza Cantando Cantando El amor El amor El amor Siempre está en mi camino Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Por qué? Estás cansado de mí No me trajiste a ti Mujer Que me muero por tu amor No me trajiste a ti Te hemos terminado Te he Música El amor, el amor Siempre está en el camino Yo quisiera saber ¿Por qué? Si te has cansado de mí No me trajes así Mujer Que me muero por tu amor Orgullosa, caprichosa Manidosa, pretenciosa Por sobradita chiquilla linda Ahora nadie te hace caso Orgullosa, caprichosa Manidosa, pretenciosa Por sobradita chiquilla linda Ahora nadie te hace caso Vamos, Pilar Música 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 Aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy, aquí me tienes Enamorado de tu puerta ya Sin saber que tú Sin saber que tú Me quieres salir Enamorado de tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres salir Música 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 ¿Cómo supiste que tenía otra y tarde te das cuenta cuando todo terminó? ¿Cómo te enteraste que tenía otra y tarde te das cuenta cuando todo terminó? Así se baila, con discos provisor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!